Son parte de máquina. Supongo que este es el camino malo. Espero no equivocarme, ah sí, me equivoqué camino. Caí en un pasillo en un callejón sin salida. Hay algunos enemigos conocidos y este no es uno de ellos. Y congeló a Nate. ¡Suscríbete! del ataque nuclear fue y falló o falló no le afectó puede que los ataques de que los personas puedan fallar sí definitivamente falle el ataque del juez no sé por qué falló pero bueno al final terminamos la batalla y vamos a seguir por este camino yo pensé que me estaría devolviendo o algo o algo por el estilo pero no pero no es así casi me equivoco de camino y listo ya sigamos con este laberíntico camino ya de por sí las mazmorras son bien laberínticas y estamos de nuevo en el segundo piso del deva yuca por cierto hay hay muchos pisos y caminos diferentes y vamos a ver cuál cam si estoy cogiendo el camino correcto sí parece que no parece que me equivoqué camino puede pasar pero sigamos está claro que este era el camino equivocado me equivoqué camino de nuevo bueno no pasa nada así que estoy perdido listo ahora sí bueno vamos a seguir a la manecilla del reloj así para no complicarme más vamos siguiendo ese no es el camino correcto equivocado el camino correcto pensaba que me había equivocado el camino ya llegamos a la siguiente escalera que nos llevará supongo que al tercer piso sí efectivamente tercer piso del deva yuca y si el camino sí que es largo ya hemos en algunas batallas los demonios pueden llegar a hablar con uno todo dependiendo del persona que uno lleva supongo ah ese no es el camino vamos a curar a alana que está malita y y blasmoor para los cuadros parece que los cuadros son vulnerables a la magia caen con las explosiones con las explosiones parecen abacos digo parecen dominos cayéndose y vamos subiendo por acá y vamos subiendo vaya vuelta que nos damos y listo subimos claro por chocarme vamos a ver si ese es el camino correcto bueno llegamos a una sala algo salgo a una sala de tesoros algo salgo y pillamos life force que es para revivir a los aliados caídos esencia de fuerza vamos a usarla en mar por qué no y tenemos black tablet un objeto para 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 fusión por trote vamos vamos por este camino más bien a ver cómo va aquí es el camino y llegamos a las escaleras la ventaja de este spam de enemigos es que uno aumenta de nivel va aumentando de nivel con la experiencia que uno gana y todo eso y todo el rollo así uno va aleviado ya sea para un jefe o algo más vamos para aquí ah ese no es el camino error tal vez por aquí es el camino bueno aquí vamos a ah me equivoqué camino tremendo sentido la orientación que tengo ah 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 vamos subiendo pisos vamos pisos vamos a ver si ese es el camino correcto resulta que no vamos a ver para aquí ah ese no es el camino vamos a ver si ese es el camino correcto todavía no bueno bueno vamos a seguir el camino ah y llegamos y llegamos el al otro a otro cuarto de tesoros bueno no es un cuarto de tesoros como tal pero al menos hay cajitas para conseguir objetos la esencia de salud se lo vamos a usar si o si en mari que es la que menos puntos de salud máximos tiene vamos a ver que hay un cristal y metal car y salimos de la mazmorra y nos vamos 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 a subir para acá vamos a ver ah este camino no es este es el correcto vamos bueno aquí y aquí llegamos al quinto piso y ahí debe haber un botón secreto vamos a buscarlo por aquí no es claro está está más claro que el agua por aquí no es no es no es no es no es tremenda vuelta nos estamos dando vamos a buscar un botón secreto por aquí no es, claro está hay que mirarlo con mucha atención y enemigos, claro que sí wow, los dragones azules los water us, apuesto que reflejan o absorben el hielo, así que vamos a atacar bueno, por suerte aún tenemos tierra los otros dragones, los morados absorben la tierra, pero estos no así que, bueno, voy a curar vamos a ver ¡Pursada! 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 parece que el rey nos atacamos discos y congelaron a 3 vamos a usar hueco y gozo uno fuera y un dragón fuera otro fuera queda uno light bomb vamos a apuntar a amar mismamente estás muerto die bomb vamos a ver cómo es el die bomb brutal y marc aumenta el nivel perfecto no perfecto perfectísimo y listo ahí está el botón o una palanca como sea lo jaló sí porque no y parece que vamos a ver cómo afectaría a esto vamos veamos veamos cómo afectaría esto este no hay camino por aquí y aquí está la dan vamos a atacar con todo se me olvidó revisar el personal de me pero bueno no pasa nada no es nada del otro mundo y por cierto lo que llevan en la en su en sus manos es una máscara en sus manos es la máscara una máscara y ganamos ahora cargando ahora cargando y